Yo te sigo buscando Oye la historia Me enamoré de una mujer completamente imaginaria Que con par de letras en mi corazón penetraba En su explicación Desapareció Yo no encuentro jugando con mi corazón Ella se cambió hasta el nombre No me deja ni un mensaje Baby, me da que te ponga Jugando con mi corazón Ella se cambió hasta el nombre No me deja ni un mensaje Baby, me da que te ponga Que estoy enfermo de amor Estoy enfermo de amor Estoy enfermo de amor No se veía ni por más No se veía No deja ni un mensaje No se veía No se veía Será que se buscó ahora No se veía No se veía ni por más No se veía No deja ni un mensaje No se veía 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 Será que se buscó ahora Ey, oye bebé Él enciende la costura Tentadora y cilocora De la emoción del deseo Por varias horas Tentadora de cora Tu hiciste noche y hora El no vente El no me perfora Y yo te sigo buscando Ninguno parece Mi amor crece, crece Pero a veces sufren Que menos se lo merecen Yo sigo aquí Llorando por meses Porque el sufrimiento cese Solo me queda una foto Yo día a día me agoto Lento troto Con mi corazón roto De mi vida tienes el control remoto Y yo por ti borrachito Estoy enfermo de amor Enfermo de amor Enfermo de amor Estoy enfermo de amor Enfermo de amor Estoy enfermo de amor Enfermo de amor Enfermo de amor Ya no se veía Ni por más No se veía No deja ni un mensaje de beso No se veía Ya no después me mienten No se veía Será que se buscó ahora No se veía Ya no se veía Ni por más El Rey Don Omar Nuevamente haciendo historia Marcando la historia No se veía Será que se buscó a otro No se veía Básico Wisin y Anderle El dúo de la historia El Rey Sencillo Acostúmbrate a vivir detrás de la sombra El alma secreta De objetivos tan imponentes como nosotros Nelly Los Reyes W W y Anderle Doble W y Anderle Recuerda la paleta El Rey Doble W y Anderle Jamás pienses hacerlo Niños les recomendamos que los escuchados No lo practiquen en sus hogares No les va a salir 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 Gracias por ver el video